hola chicos pues ayer yo pasé unas horas enfocando los los las sillas como se ve y tenía todo hecho y todo alisado todo bien y se puso a llover y luego a granizar y luego rayos y truenos y bueno se jodió todo la verdad es que la parte hice la parte de arriba de cada de cada silla y tuve que salir en bueno en una tormenta a tapar todo pero esta mañana estaba muy mal y tuve que repasar todo pero lo que he hecho es es enfoscar todo he hecho todo de las sillas pero luego voy a voy a poner azulejos aquí y un poco en las esquinas y las esquinas y abajo un poco porque en las esquinas y bueno abajo por la lluvia porque como se ve cuando llueve se mancha entonces voy a poner una una parte de gris abajo y también una parte de aquí como un en forma de triángulo porque porque douglas claro es un es un poste es un y él hace pis en las esquinas de mis mis sillas y no estoy nada contento con eso pero bueno y deja una una mancha amarilla así que voy a poner un un azulejos allí para disimularlo entonces encima ya tengo las he sembrado hemos sembrado unas unas cosas para ver vamos a verlas he sembrado he sembrado y mira como salen y empiezan a salir solamente sembramos hace tres días como se ve mira pis guisantes y mira empiezan a salir tenemos aquí remolacha bit root y también empieza he visto mira aquí sale sale mi remolacha aquí también está lloviendo está lloviendo aquí melón aquí melón pero no no o si parece que sí zanahorias aquí y cebolla aquí no veo nada de cebolla hasta hasta la fecha y aquí lechuga mira mi lechuga como sale tomate aquí pero no veo nada hasta y pero mis mis guisantes sigue así que pero es que hacía mucho sol hacía mucho sol y pensé bueno vamos a sembrar porque ya y desde ese día ha llovido pero bueno que se puede hacer y vamos a ver lo que he hecho aquí hemos enfoscado el fire pit y también abajo voy a poner azulejos y a lo mejor arriba también en ese en el bordillo he puesto ya la piedra para el banco y también le echado lo que se llama la lechada que es llenar los huecos la lechada se llama echarle la lechada entonces solamente queda pintar claro que tenemos que pintar todo de blanco y luego los azulejos aquí y aquí entonces todo está ya cogiendo forma también y aquí ya tengo el hormigón ya echado aquí tengo que echar un poco más aquí abajo y luego hacer una como un canal para que caiga el agua allí pero esto hecha he hecho y el último trabajo antes de empezar a a a a a poner el agua aquí y aquí ya tengo un poco más aquí abajo y luego hacer un canal para que caiga el agua allí la baldosa que tengo que ponerlo tengo ciento ciento veinte metros cuadrados que hacer mucho trabajo también en las en las las escaleras aquí son muy hay mucha cuesta vale entonces lo que voy a hacer no sé si puedes ver voy a hacer que sean más grandes y que bajen más lentamente entonces voy a usar voy a llenando de hormigón voy a usar el hormigón porque iba a hacerlo de ladrillo pero no porque me queda esto y todo esto he terminado esta parte eh aquí así que no hace hace falta más hormigón allí y mira lo que me queda y yo no puedo mover eso entonces voy a usar esto allí en la escalera para para utilizarlo y luego ya luego a poner la baldosa y mira lo que dice aquí hoy es un buen día para sonreír y es cierto es cierto todos los días son días buenos para sonreír vale chicos entonces os dejo y ya habéis visto cómo va la obra y